Dice que un juez va a investigar al gobierno por reprimir con gases lacrimógenos las protestas de Ferraz. Por fin, ¿no? Por fin se ha imputado al delegado del gobierno, se va a imputar al jefe del operativo, después de dar esas tremendas palizas, sin justificación alguna, después de provocar la violencia en Ferraz, después de lanzar gases lacrimógenos a gente inocente, después de patear a niños, mujeres y ancianos, por fin un juez tiene decencia de admitir esta denuncia y llevarla adelante. Y además con un tipo tan indeseable como aquel que decía que los de Bilbo hayan salvado más vidas que los del centro derecha, ¿no? Claro, pero es que es lo mismo, por suerte la justicia aún funciona, por suerte aún quedan jueces en Berlín, como se decía, aún quedan jueces honrados, pero claro, es lo mismo que estábamos hablando. La buena imagen de la Policía Nacional, agentes que han dado la vida por nosotros, por nuestra seguridad, claro, se ve empañada porque fanáticos como Francisco Martín, a las órdenes de Sánchez, manda a unos cuantos agentes a patear a gente que se manifiesta de manera pacífica. Pero es lo mismo, es que está consiguiendo deteriorar incluso aquellas instituciones más queridas por los españoles. Porque la Policía Nacional, que la gente los aprecia, claro, tú de repente ves que Marlaska te manda a sus secuaces a pegarte con el uniforme de la Policía Nacional y claro, puedes pensar, ¿qué está pasando? No está pasando nada, que el PSOE está en lo que está, que es intentar que no quede nada en España. Y lo está consiguiendo por desgracia y por eso es importante que la gente reaccione y es importante que este juez haya tenido valentía de seguir adelante. Como espero, cuando la amnistía se apruebe, muchos jueces lleven el tema a Europa y de intentar parar la amnistía. Porque si no es por la justicia estamos listísimos, estamos apañados. Don Sánchez, ya una última pregunta. Todos estos medios, en general, todos los medios que decían que la gente que se manifestaba en Ferraz, que eran gente violenta, ahora, ¿cómo se le queda la cara cuando el que está imputado por utilizar una violencia desmedida es precisamente el sicario de Sánchez y el jefe del operativo? Sí, claro, es que es exacto. Los que hablaron deberían dimitir, deberían irse a su casa. ¿Pero qué es lo que pasa? Pasa una cosa muy sencilla. Que mira, estos mismos que están denunciando a la gente por lo de la piñata, que fue una chiquita, mira, no estuvo bien, pero tampoco fue un delito así gordo, son los mismos que se callan cuando este domingo a una diputada de Vox en Tarragona la han amenazado de muerte en una carpa, en Tarragona. Ahí no dicen nada. Tú puedes amenazar, un radical, radicales pueden amenazar a un diputado de la oposición. De muerte no pasa nada. Le pegas dos palos a un muñeco, que no está bien, por supuesto, pero no pasa eso, una chiquillada, y tenemos a la fiscalía encima. Esta es la España de Sánchez. Don Sergio Fidalgo, como siempre, un gran abrazo. Cuídese usted mucho. Estaremos en ello. Y vosotros, ¿qué hacéis falta?